Ya estamos de regreso en un día en el mall y tenemos algo importante que informaste. Así es, escucha bien porque tú puedes ser la próxima Miss Toussaint. Si tienes entre 18 y 26 años, cuentas con ascendencia china o has nacido en China y estás comprometida con tus tradiciones, pues esta es tu oportunidad de brillar. Para ser la Miss Toussaint 2024 puedes postular hasta el 14 de marzo totalmente gratis a través de la página de Facebook Miss Toussaint. La gran final será transmitida por Wheelax Televisión y la ganadora se llevará dos pasajes dobles a Miami. Tú puedes ser la próxima embajadora de la comunidad Toussaint en Perú. A participar, Valeria, todas las chicas bellas, regias, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Pero yo te he visto que andas muy deportiva, tú entrenando todas las mañanas. Ya, es el estivo de vida. Por favor, Valeria, dame un poco de eso, pero sabes que yo creo que me hacen falta los looks. Sí, es muy cierto. Hay personas que no solamente encuentran motivación en videos, en distintos podcasts o en lo que fuera, sino que en el look. Si tú estás bien vestida, te sientes en tendencia, vas a hacer ejercicio con ganas. Vamos a verlo. Para cada deporte que realizamos, necesitamos tener la ropa adecuada. Cada una de ellas tiene una tecnología diferente. Por eso en Wynn Ropa Deportiva podemos ver, por ejemplo, para aquellas que hacen cycling, que van a clases de bicicleta, necesitan tener un outfit como este. Este short blanco y este top se ajusta muy bien a nuestra figura. Lo necesario para este tipo de deporte es que la ropa quede totalmente ajustada, que parezca una segunda piel para tener muchísima comodidad. Por otro lado, si lo que queremos hacer es yoga, si es el deporte que nos caracteriza, pues tienes que ver este flare pant, se ve espectacular, se amolda muy bien a nuestra figura. Aparte de ello, lo puedes acompañar con una tote bag perfecta para poder llevar todos los implementos necesarios. En la parte de atrás se cruzan las tiras para tener el ajuste perfecto y que se acomode y se amolde a tu piel. Por otro lado, aquellas que levantamos pesas, aquellas que nos gusta hacer este tipo de ejercicios de máquinas, en el gimnasio tienes que ver este conjunto con esta colaboración de Gaby Espino. Pero lo que caracteriza a este look para hacer pesas, para ir al gimnasio, para hacer las máquinas, es que tiene una tecnología anti-odor, es decir, la sudoración, tiene muy buena ventilación, no va a tener ningún tipo de olor por ahí molesto, que a veces se puede generar exclusivamente como el sudor propio del cuerpo. Pero por otro lado, si lo que tú haces es este ejercicio de pilates que necesita mucha flexibilidad, tienes que saber que estas lanes que tienen puesta nuestra modelo se expande, se estira para cualquier movimiento, para cualquier área. Entonces, si quieres encontrar el look ideal para tu deporte favorito, tienes que venir a Winropa Deportiva, ubicado en el segundo nivel de Plaza Norte. Ya lo sabes, en Plaza Norte y Mall del Sur encuentras de todo para poder iniciar con esta Vida Fitness y que nos veamos siempre en tendencia. Pero presta atención, porque inicia este domingo 25 de febrero a las 11 de la mañana una nueva opción de entretenimiento y muchísima cultura gracias a Willax Televisión. A cuatro tiempos estamos con Vania Duncan, quien es la bellísima conductora. ¿Cómo estás, Vania? Gracias por el recibimiento, Valeria. Muy bien, muy bien, muy emocionada, porque a partir de este domingo, como lo dices, comienza nuevamente nuestro caballo peruano de paso a la televisión. Claro, a quién no le encanta ver a los caballos peruanos de paso, esa elegancia, ese estilo, de verdad que es bellísimo. Y además me gusta porque Willax Televisión siempre tiene programas llenos de cultura. ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar a cuatro tiempos? Bueno, vamos a hablar mucho de la historia de nuestro caballo peruano de paso, cómo nace, cómo crece, cómo se cría en el país. Porque te cuento así rapidísimo, es un caballo que se crea en la época de la conquista. Y bueno, se crea al hacer mezclas de varias razas y por eso lo hace una raza muy cómoda de montar. Y vamos a conocer eso, vamos a conocer cómo se crea esta raza. Es la raza de silla más suave del mundo. Significa que si lo montas es comodísimo, es una raza única. Entonces vamos a conocer eso, vamos a conocer todas las manifestaciones culturales, como la marinera, las amazonas, vamos a ver también el tema de los artesanos. Porque el caballo peruano de paso engloba un mundo hermoso, lleno de peruanidad, lleno de pieza. Y hay que sentirnos orgullosos de nuestro caballo. Totalmente, nada como nuestro Perú. Y sobre todo ver al caballo peruano de paso bailar también en la marinera, como tú lo mencionas, en esos pasos, esa elegancia, como te decía. Y nace con ese paso, te cuento. Es un embajador de la cultura peruana también. Es patrimonio cultural. Es nuestro embajador silencioso. Lo crían aquí en el Perú, lo crían en el extranjero. No sabes cómo aman a nuestro caballo. Y muy pocos peruanos lo conocemos. Sí. Entonces el programa lo que quiere es llegar de una manera más abierta a todos los peruanos para que nos sintamos orgullosos de lo que tenemos, de nuestra raza de caballo, que como te digo, es patrimonio cultural. Muchos conocemos el ceviche, muchos conocemos nuestra gastronomía, que es riquísima, nuestra marinera, nuestros bailes. Pero muy pocos han subido a un caballo peruano de paso. ¿Tú te has subido a un caballo? No. A un caballo sí, pero a un caballo peruano de paso no. Todavía no he tenido la oportunidad. Así que espero visitarte pronto. En Mamacona, en la casa del caballo peruano de paso. Estás invitadísima a todo, Willex, está invitadísimo para que prueben. Y así puedas decir que realmente es el caballo de silla más suave del mundo. Claro. Y no solamente ver a nuestro caballo peruano de paso, sino verte a ti en la conducción, que estás bellísima. ¿Qué es lo que vamos a poder ver este domingo? Este domingo vamos a conocer el inicio. ¿Cuál es la diferencia entre un caballo de otra raza, en este caso un caballo de polo, del deporte, que son caballos de trote, con un caballo peruano de paso? ¿Cuál es la diferencia al andar y por qué te hablo de ese rebote que genera el caballo de trote? Con la suavidad que tenemos en nuestro caballo peruano de paso. Me encanta. Pero además, la cuota de la mujer peruana tenía que estar. Y también vamos a hablar con las amazonas oficiales. Mira, yo tengo ahorita un vestido. Que es un vestido de amazona. Las amazonas son un conjunto de mujeres que realizan como, yo siempre lo tomo así, ¿no? Nado sincronizado, pero con caballos. Es una precisión al hacer figuras y todo, al ritmo de la marinera o de música peruana. Y yo tengo ahorita el vestido de monta de helado, porque también las mujeres montamos de helado, que tiene otra precisión, otra destreza. Es bellísimo. No sabes lo que es el mundo de caballo. Sí, no hay nada como empaparse de cultura, de nuestra cultura peruana, que es tan rica en tantos aspectos. Y eso solamente este programa. En este programa. Cuatro Tiempos. Entonces, no me lo pierdo de ninguna manera. El domingo 25 de febrero a las 11 de la mañana, todos los domingos. Invita, por favor, al público a que estén súper atentos al programa. Los invito este domingo, a partir de este domingo, a las 11 de la mañana, todos los domingos, por la señal de Willax Televisión, a Cuatro Tiempos TV. Siéntete orgulloso de la cultura peruana, de nuestro caballo peruano de paso, que es nuestro embajador silencioso. Así que si quieres conocer más, te invito a que no te pierdas el programa, porque va a estar lleno de peruanidad, como nos gusta a los peruanos, sentirnos orgullosos de lo nuestro. Me encanta, Vania. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya lo saben, a partir de este domingo 25 de febrero, a las 11 de la mañana, a Cuatro Tiempos, por la señal, obviamente, de Willax Televisión. Y ahora sí, continuamos también con muchos productos que todos queremos tener en casa, porque si tú estás cansado de ese calor, de esa temperatura, quieres disfrutar de un buen café, un frappuccino delicioso, pues Vivo Agar lo tiene para ti. Si tú eres amante del café, ya sea frío, caliente, pero con este clima te da la lata salir a la cafetería, ir a comprarlo, quieres tener la practicidad de hacerlo en tu casa, pues no te preocupes, porque con este producto de Oster lo vas a lograr. Tenemos de novedad esta cafetera frappe, la cual tiene tres funciones en uno. Nos permite realizar un café caliente, frío o un frappuccino, ya que con este calor, ¿quién no quiere tener un frappuccino o tomarse un frappuccino en su casa sin tener que salir a esconderse al sol? Tenemos esta cafetera frappe, la cual es muy fácil de usar. Lleva un filtro reutilizable, tiene un vaso reutilizable, una mini licuadora y hasta la cuchara medidora. Es muy sencillo, de verdad, muy práctico para usar. Para eso tenemos la cuchara medidora que nos permite echar el café a nuestro gusto, a cualquier medida, y disfrutarlo tranquilamente en tu casa. Completamente práctico. Tienes todo al alcance de tus manos para que puedas hacer tu cafecito. Tenemos garantía también. Oster siempre te va a brindar garantía. Sus productos son de buena calidad. Así que ya lo sabes, si tú quieres tener la facilidad, la practicidad de hacer el café en tu casa, en la comodidad de tu hogar, pues Viva Hogar tiene este producto espectacular. Gracias a Oster para ti. Recuerda que están en el tercer nivel de Moldel Sur. Excelente todo lo que necesitas y buscas para tu hogar que esté en Plaza Norte y Moldel Sur. Así es. Y también para que tengas 100% energía, porque si tú quieres rehidratarte, quieres tener estos energizantes para hacer todas las actividades de tu día a día, pues mira este video. Si tú estás iniciando con el deporte, con la vida saludable y necesitas ese boost, este empujón de energía y también rehidratarte, pues aquí te vamos a dar los mejores tips, porque nos encontramos en NutriPoint. En lo que son energizantes, puntualmente nosotros tenemos una, que es esta de aquí, la Mino Energy, en la presentación de lata, que se toma antes de entrenar o en la mañana también la puedes tomar. Lo que hace es brindarte energía durante el día, en el caso de que hagas deporte, vayas al gimnasio, te va a brindar energía antes del entrenamiento, ¿no? Ahora, hablemos de los rehidratantes también, porque aquí en NutriPoint tenemos muchísimas opciones. En realidad lo que nosotros vendemos son aminoácidos en polvo, te va a brindarte energía durante el entrenamiento, durante el día, durante tu vida diaria, ayuda a recuperar cargas musculares que tú puedas tener. Ahora, si de repente, porque hay muchas personas que piensan que lo puedes hacer en tu vaso también sin problemas, pero obviamente tener un shaker es como que te hace más bonito, más chévere para cuando estás entrenando. ¿También tenemos esas opciones aquí? Sí, también tenemos lo que son los shakers, donde tú puedes aquí llevar, bueno, tu prote, tus pastillas y también tiene pues su división para poner pues el aminoácido en polvo. ¿Lo tenemos en distintos colores? Sí, lo tenemos en varios colores para que las chicas puedan escoger sus colores. ¡Feliz cumpleaños a nuestro camarógrafo! ¡Feliz cumpleaños a nuestro camarógrafo! ¡Feliz cumpleaños a nuestro camarógrafo! ¡Feliz cumpleaños a nuestro camarógrafo!